Música Hola, esperate que esto está feo, ¿sí? Feísimo ya Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un capítulo más Uff Uff En un capítulo más de Minecraft 0, temporada 3 Mini infarto me dio el inicio del juego Y bueno, en el tercer capítulo Conseguimos ya todos los objetos del monumento Oceánico Así que nuestro objetivo hoy Es Primeramente, descubrir Descubrir esa aldea Que bueno, que por lo menos descubrí algo en cámara, güey Porque Porque no descubrí nada O sea, porque descubrí los cinco monumentos La torre Lo descubrí fuera En serio Maldita sea Todo lo descubrí fuera de cámara Así que ya quería descubrir algo dentro de cámara Y justo, miren Justo Detrásito de la torre Ha habido un pueblo El cual yo no descubrí Porque No pasé por ahí, ¿no? A ver Uff, es que tengo muchas cosas Como para Como para coger, güey Tampoco me interesa Pero bueno Para que quiero tres panes Y ropa de cuero ¿Sí o qué? La verdad No atacas, ¿no? Pero es de día Pero es de día, hermano ¿Por qué me atacas? Bueno, aquí tenemos Uy, es la Chuta Es Es la villa, ¿eh? Metida en el bosque y todo Qué loco Me gusta La verdad Tienen diez Papa ¿Cómo quería la papa el otro día? ¿Cómo quería la papa el otro día, loco? ¿Pero por qué no venden nada, chicos? ¿Qué les pasa? Esto sí me hace falta Pero no tengo espacio Esto es enorme, ¿eh? Pero todas son casas Qué chafa Qué chafa, locos Todas son Mira, ninguno tiene Ninguno tiene un oficio Porque Porque todas son casas normales Qué aburrido, güey Déjame decirte que qué aburrido Otra casa normal A ver Ok Esto me lo llevo Yo te quise llevarme las manzanas, loco Pero A ver, deja de pensar Si es que hago esto así No Me falta espacio Pero no importa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer... A ver, estoy pensando Estoy pensando Si es que esto hago así 25 No hay nada que pueda hacer No, no hay nada que pueda hacer Porque si es que esto lo transformo No puedo transformarlo Seguro voy a tener dos stacks Si es que esto hago bloques También voy a tener más los stacks A ver si hago así Consigo 7 bloques Ya me quedé sin espacio Ah, carajo Falta uno, ¿verdad? Joder Ah, quería probar esto Verán Con 4 de prismarina Hacemos Prismarina Ok Pero Si hago esto No me dan los fragmentos No me dan los fragmentos Si es que uso el fragmento Y hago 4 Vamos a gastar unos 4 ya Si es que hago esto Y lo pongo aquí Ya no me dan Hijo de madre Eh, con cristales Creo que no puedo hacer nada, ¿verdad? No Si cojo esto y hago así Hago 9 Me dan ladrillos O sea, este Y supongo que tampoco Van a ganarme el fragmento Así que no lo voy a gastar Ok Y para hacer prismarina oscura No me acuerdo cómo era, güey Pero si se puede hacer es fácil Creo que es con este O con este No me acuerdo, güey Pero era fácil A ver ahí Prismarina normal Ahí Bloque de prismarina Ha sido por aquí Bueno, no importa Lo importante es que Si hacemos Me parece que es así Y así Al revés ¿Qué posibilidades había De que esté al revés? Bueno, 4 cristales de prismarina Y 5 fragmentos Ya ¿Qué estoy haciendo mal, güey? Aquí está, miren esto Ah, con un tinte así Esto Esto ¿Y qué es? Ah, es que es una cruz así Yo pensé que era una X Así de una cruz Bueno, entonces Con 4 fragmentos de prismarina Y con 5 cristales de prismarina Nos dan esto Imagínense Es caro Pero bueno La aldea más Incompetente del mundo Inútil del mundo A ver, tú deberías Alguno de ustedes Tiene que ser esto 32, eh Ok Ok Loco, todas son Casas normales Con mucha Muchas manzanas Eso sí El paraíso de las manzanas Pero son todas Casas normales No es casa de herrero Ni casa de ¿Qué es esto? Casa de herrero, ¿no? Sí, casa de herrero Definitivamente Pues muy bonito Y todo esto Pero Pues bien Está bueno para hacer Una Una raid Una raid está bueno esto Está bueno para hacer Una raid Pero bueno Entonces, a ver Pongamos esto Pendiente Aunque Si pudieran Es que no tengo No tengo No me traje nada Para hacerme las estas Entonces, bueno, a ver La La esta está aquí, ¿verdad? Veamos dónde acaba Por este lado Entonces, parece que A ver, si no hay más Casas por aquí Hay otra casa aquí Qué bestia Qué enorme este lugar Mira, que hay otra casa O que hay otra De herrero De herrero Con Tonterías Esta es la que viene antes ¿Tú eres herrero o perra? ¿O qué eres tú? A ver Peletero Ah, de Eres de cuero Ok Bueno, pues sí Supongo que aquí Ya va a acabar No, no, no Que la pinche Villa siga Hasta el infinito Ah, miren Desde aquí se ve Mira, aquí está la villa Y desde aquí se ve La torre esa Que no vamos a ir Solamente quiero que la vean Porque vamos a ir después Después de que ya tengamos la casa Porque aquí aparecen Unos malos Que son bien malos Pero ya Ya explicaré bien Cómo funciona todo esto Cuando ya hagamos Las raids y todo eso Pero creo ya tener La lista Quiero tener ya lista La casa submarina Para por lo menos Dedicarnos al 100% A todo lo demás Ok No está tan lejos, ¿no? A ver Lo estoy pasando, creo ¿Dónde está, güey? Está aquí Está aquí, miren Pues bueno Ya veremos bien Cómo sirve Pero aquí se expaunean Los Isagers Que son como los aldeanos Pero malos Ok En teoría Se expaunean aquí Así que voy a alejar un poco Antes de que se expauneen O cómo es esto Bueno, ya Ahí está la famosa Torre de ni sé qué Y antes de que se expauneen Vamos a irnos Ok No quiero ni que los vean Porque Ese hype Es para No tengo de velocidad Nada Tengo de fuerza Sí tengo de velocidad De velocidad Y tengo un espacio Para las almazadas Pero bueno No importa Entonces volvemos a casa Chicos Y ahora sí Entre el conduit Entre el conduit O el conductor O el conducto Como se llame O el canalizador O como se llame Son todos los vetos Que nos da Las pociones Los encantamientos Y las esponjas Que ya tengo Y un montón de cristal Que también ya tengo Con todo eso Vamos ¿Dónde es mi casa? ¿Está yendo bien? Sí Con todo eso Vamos a dirigirnos Hacia La posición En donde vayamos A construir nuestra Casa definitiva Y casa submarina ¿Ok? Casi digo Otra Otra villa Que no he visto Espérame que me salió Un moco Quiero despertar A mi perrita Que está Pobrecita Sí les conté Lo que le pasó ¿No? Creo que fue Dentro del capítulo O hace dos que les conté Que Le queríamos Llevar al Le queríamos O sea Les llevamos Al veterinario Le pusieron Vacunas Le desparacetaron Le cortaron El pelo Y cuando le cortaron El pelo No nos llamaron Los caras de masos No nos llamaron Porque han anotado Mal el número Y aparte de eso Le han cortado El pelo demasiado Lo han trasquilado Lo han trasquilado Parece un pinche Gato mutante Aparte de eso Le han lastimado Le lastimaron En la una patita En el muslo De adentro Es como que La han tenido Agarrada Con algo Y ahí La han lastimado En los muslos En ambos muslos En la parte interna De las patas En las placeras Y en el abdomen En la parte De aquí de adelante De la patita En las boobies Justo en una boobie Le han pasado Justo en la hita De la boobie O sea Por un segundo No le cogieron El presón O sea Chistoso Pero no No Uff Dime que estoy Cerca de casa Por Dios Estoy lejísimos Pero bueno Otra vez Los infelices Estos A ver Vénganse por mí Venid Hola Yo tengo tiempo Para esto Entonces bueno Pasamos ya por la Quería que vean La torre Y quería que vean La La torre Y la villa Que la verdad Me da interesante Lo que sí En la En la parte De encima De la torre Hay un cofre ¿No? Y en ese cofre Hay cositas Que sí son buenos La verdad En estos cofres Sí son A ver Tengo que ir justo Recto para acá Pues es Los cofres Sí son buenos A ver Si alguno de ustedes Tiene cota de malla Le acerto la pelea Si no Huyo Adiós Entonces Como les digo El cofre Que está en la parte superior De la torre Tiene buenísimos Objetos Tengo que tan buenos Pero o sea Tiene bastante diamante Libros encantados Este tipo de cosas ¿Ok? Entonces Si vale la pena Ya veo mi casa Voy a ver mi casa Por fin Si vale la pena Atacarla Y vencerla ¿Ok? Tiene muy buenas cosas No es como por ejemplo La A dormir antes de nada O no duermo Mejor no duermo Entonces Como les dije Tenemos ya el cristal Tenemos las cositas Y mi plan En una primera instancia Es ir para allá Déjame ver el mapa Más o menos Voy a colocar el mapa Con nosotros Y quiero fijarme Más o menos Dónde quiero que quede Mi casa A ver voy Carajo Ya Ya Más o menos Mi casa Ah cierto Les voy a explicar Cómo se Cómo se quita La mojada De la esponja Eh bueno Debería debe ser Algún normal Porque no creo que Cacete ¿Verdad? No Ahumador no Alto horno Tampoco Una mierda Pero bueno Eh Venimos un horno Colocamos la esponja Y ya Cuando se acabe De hacer esto Conseguimos la esponja Normal Listo Con esta esponja Si queremos Limpiar el agua Hacemos esto Pa ¿Se ven? Obviamente aquí es agua Finita Pero bueno Si vieron que hemos salido Bastantes bloques Ya para eso sirve esto Para quitar el agua Pero como pueden ver Se queda Esponja mojada ¿Ok? Esta es la esponja normal Y esta es la esponja mojada Entonces hay que hacer lo mismo Volver a ponerla aquí Y sale la esponja Normal Con un poquito De Experiencia ¿Listo? Ya eso ¿Qué más tengo que explicar? ¿Qué queda Pienso explicar? Nada más La construcción de las cosas Que pueden verla Con el libro Y ya Y nada más Entonces ahora sí El lugar donde voy a construir La casa Podría ser Justo aquí Miren Justo aquí Donde está Donde está El masito El mas Ahí Ya Donde está aquí el mas No sé si se verá o no Las flechas Las flechas Pero bueno Justo donde está el mas Podría ser mi casa Para estar cerca De la casa de acá Cerca del De la de Zetas Y me parece que Por aquí también está Eh Por aquí también está Lo de ¿Cómo es? Lo de Las estas Del Vamos a dormir Porque si no Ya Me parece que por aquí también está Lo de las Lo de la recife de coral Es lo que más quiero Que esté cerca De la recife de coral La verdad está El problema es que está justo En la mitad De la Tendría que llevarme también el otro mapa Tesoro Tesoro Tendría que llevarme el otro Vamos a dejar todo esto aquí Conduit Los estos Esto Los mapas Esta cosa El mapa de me llevo Sí Sí Porque sería justo aquí Tendría que llevarme este Sí Está un poco tonto A mí este Vamos a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Para que ustedes aprendan También Venimos al cartógrafo En teoría Si ponemos esto aquí Perdón Es que estoy Meio tonto Ahí Hacemos un mapa ¿Verdad? Entonces Si venimos aquí Ponemos esto Hay que hacer el mapa de ley Esa no me la esperaba Entonces Si ponemos esto aquí Y esto aquí Dos es Si ponemos esto aquí Y este aquí La misma Guau Pero que inútil En fin Este es aquí Este es al revés Ahí Ya Entonces por ejemplo Se podría quedar aquí Y me llevo este ¿Qué tal? Entonces Bueno ya Quiero construir mi casa A ver si salimos Por el subterráneo Quiero que sea bien profundo Como por aquí Pero Quisiera que sea más profundo aún A ver Esta parte me parece muy buena Esta zona acá no tiene parades alrededor Me parece buenísima Pero sigo estando en el otro mapa Ahorita estoy llegando al otro mapa Vamos a ir para arriba Y ahí ya está la Ya está A ver aquí hay una pequeña isla Y ahí ya está lo de Llama de Zetas Un poquito más 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 por aquí Te creo que ha de ser por aquí Un poquito más por acá A ver Yo creo que por aquí podría ser Tiene que ser profundo Sí Sí Podría ser justo aquí En este montículo Aquí en este montículo Me lo cargo Y podría ser aquí Un poquito más acá Ahí está mi casa en cambio Puta madre Pero sí Está bien aquí Esta es la zona Quisiera tener que correr cerca Pero va a ser difícil Va a ser un poco difícil Va a ser un poco difícil Porque Porque el coral aparece en zonas superficiales Y yo no quiero una zona superficial para vivir Quiero una zona profunda Si ven esto veis Está muy superficial Y de hecho ¿Qué tal por aquí? Es que está muy cercano a la isla de Zetas Y muy lejano de casa Que ni se ve Sí Sí porque sí Está muy lejos Tal vez sea buena idea Por ejemplo Poner un punto Un punto Un punto Un puntito Un marcador En donde esté el coral Si no movamos la casa También podríamos mover la casa Pero Mira esta zona es buenísima Bien amplia Aunque estoy viendo Que tampoco es tan amplia Que digamos Y aparte está lejos Pero ya digamos Que esta zona Que es la más amplia Y profunda Veamos cuánto tiene Más o menos de profundidad Contémosla aquí Tiene 33 Ok Es bastante buena La profundidad Pero me gustó más La que estaba Justo Aquí Espérame un ratito Justo Entre el bioma de Zetas Mira aquí hay una Una de esta cercana Aquí miren Aquí está Aquí está Más profundo Aquí está Más de Zetas Y ahí está Mi casa Más de Zeta En mi casa Mira aquí está Más profunda Entonces quiero ver Más o menos Si es que Si es que le hiciera Por ejemplo Aquí ¿Qué nivel estamos? 30 Sí Está incluso más profundo Que allá Entonces sí Definitivamente Va a ser aquí En esta zona Como dijo Me llevo esta punta Y listo Y listo Si pudiera sacarme Un poquito más A la base principal Sería buenazo Mira aquí también Está bien profundo Sí podría ser Aquí Justo aquí Justo aquí Mira Porque alrededor No hay nada Muy cercano Podría ser Incluso aquí A ver ¿Cuánto tengo aquí? 32 Está bien Primero aquí A ver dónde está Mi casa Mira alrededor Está lejano De montañas Y con proyección Para allá Bien Y mi casa Está más o menos Por ahí Sí podría ser Sí podría ser Tampoco quisiera Que esté tan Alejado De mi casa A ver si puedo Poner un poquito Más cerca De mi casa Aquí ya está Aquí ya está Aquí hay montañas Bueno Más cerca Es esto Esto Aquí Sí hay bastante Distancia Hermano Eso es buenísimo Sí está bien Cerca de mi casa Y aparte más o menos Ya se debe ver La hita de allá Cuando me acerco Un poquito más Un poquito más Me acerco Y Se ve la hita de fondo Ok Sí aparece bien Y aquí De aquí no puedo pasarme Y este va a ser el mínimo Más para allá Si es que toca O sea Aquí va a ser la entrada A la casa Y la de aquí Todo para allá Se va a extender Ok Está perfecto Ahora ¿Cómo llego hasta allá? Es la pregunta Todo esto tengo que Aprenderlo bien Y hacerlo Fuera de cámara O lo que sea Pero Podríamos más o menos Cachar la Lo que pienso hacer Quiero copiar los Copiar los Estas Espérate que voy a ahogar Ya ponle que llegamos Aquí ya Aquí Justo aquí Ya Es Menos 48 32 Y menos 16 0 3 Quiero que vean esto Espérame un segundo Quiero que vean esto Así quedó mi perrita Hagan zoom Lo que sea Pero Así quedó mi pobre perrita Cansada Dormida Triste Gracias a la veterinaria Que verches Ya tenemos ¿Verdad? Con esto Nos podemos guiar Tenemos que agarrar 48 Menos 48 32 16 0 3 Y veamos cuánto hay De distancia Todo esto puedo picarlo Y me hago Miles De miles De miles De algas Güey Pero bueno Veamos cuánto hay Más o menos De distancia A ver Quiero una jungla También Pero bueno No pasa nada A ver Esto va a estar oscuro Pero no se preocupen No les voy a hacer nada A ver Altura 32 Mucho más abajo Casi 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 Pero bueno Está bien Y de ahí es Menos 48 A ver si bajo Bajo así ¿No? Ya Menos 48 Es para acá Es para allá Este tipo que dice Menos 48 Es para acá Así Ya es para allá Y dice el otro Menos 1603 A ver si dice Menos 48 Y estoy aquí Menos 83 Hay 120 bloques No es mucho Y 1603 1608 Hay 80 bloques Tampoco es mucho Es para acá 1603 Ya es para acá Y para acá O sea Tengo que ir para allá Ahora la pregunta es ¿Me armo un lineal Así para allá Y para allá O me armo uno Oblicuo así También debería encontrar Cuál es el punto Que llego hasta Hasta la costa ¿Qué prefieren? ¿Llegamos recto Para allá Y luego para allá? Yo creo que sí Vamos para allá Ahora Estamos en esta altura ¿Verdad? Quiero ver Si es que a esta altura No hay No hay No hay costa Porque la costa También me molesta Quisiera que la mayor Cantidad del camino Sea submarino Más que subterráneo O submarino ¿Qué dices? Madre mía Willy ¿Qué haces aquí compañero? Entonces mire Si hay un poquito De costa Mira Pero tampoco es tanto Como para no aguantar Sí, me parece bien Me parece bien El guarda que puse Solamente tengo que avanzar Por allá O porque por acá También hay costa Y viendo el mapa Es mejor ir cerca De la de las setas ¿No? Sí, ¿verdad? Sí Da igual prácticamente Así que Lo que quiero hacer Es un camino Con una Con un Con un barco Ya sea con hielo O con la misma agua ¿Ok? Y irme a decir ¿Recto o recto? Aunque no sé Si es que sería Prudente hacer así Oblicuo Tengo que hacer Algunas pruebas En el otro Tengo un mapa Para pruebas Porque se supone Que si es que nosotros Usamos este hielo ¿Dónde está? Si usamos este hielo Comprimido Vamos a una velocidad Tremenda Cuando usamos un Cuando usamos un Cuando usamos un Un barco Entonces podemos hacer eso O también Otro de los planes Que también tengo Es por ejemplo Aquí hacer un Un portal al ender ¿Han visto? No sé si habrán visto La serie más bonita De la historia De el capo Alex El tipo tiene una Por ejemplo aquí Una cosa del ender Del Un Un ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre Voy Un portal al ender Lo pones aquí Y lo haces 100 bloques para allá Y llegas hasta allá Entonces no habría conexión Entre la tierra Y el mar Sería todo A través del End Es como un transporte Medio extraño Pero es útil Porque te ahorras Como que 9 bloques Del ender Por uno de estos Entonces es buenísimo O sea 9 de aquí Por uno del ender Entonces es buenísimo Del ender Entonces Podríamos también hacer eso O si no Podríamos hacerlo Con un camino Pero que sea submarino Una ruta submarina Y todo esto Se va a ver así Por ejemplo aquí Entonces mientras voy a mi casa Veo todo el mundo submarino O sea la ventaja Sería de que puedo ver así Ay Me apagaste Lo que pensé Que tenías un tridente Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí chicos Y ya saben Si es que les gustó Denle un like gigante Suscríbanse Favoritos Y pasen por mis demás De hecho salríamos Por aquí más o menos Por aquí salríamos ¿No? Interesante No, 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 no Vamos a empezar a hacerlo Pero bueno Un saludo A mis amigos Vale Que nos rodeas a suerte Y ya sabés Y ya sabés Y ya sabés Y ya sabés